Cambiamos de tema, el gobierno bolivariano rindió homenaje en la plaza Miranda de Caracas a Arjimiro Gabaldón, también conocido como el comandante Carache. Movimientos sociales, poetas, cultores populares y militantes de la revolución acompañaron la sesión especial realizada por el Consejo Municipal Libertador, donde entregaron la orden 13 de abril, post-mortem, a los hijos del comandante guerrillero del pueblo, Arjimiro Gabaldón. Recordando esas esteródicas de esos grandes hombres que se enfrentaron en pleno pacto de punto fijo a los actores fundamentales que vendieron la patria y resaltando la lealtad de estos hombres con el pueblo venezolano. Queremos invitarlos también, convocarlos para mañana al Cementerio General del Sur a partir de las 10 de la mañana, donde estaremos realizando el traslado del comandante Arjimiro desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón Nacional. Al evento asistieron familiares del comandante Arjimiro Gabaldón, quienes destacaron la importancia de la reivindicación de los personajes de la historia venezolana que sólo en revolución han sido reconocidos. Él se tuvo que ir a la montaña en los años 60, junto con un grupo grande de venezolanos que necesitaron, que tuvieron la necesidad de irse a la montaña porque eran perseguidos por defender los derechos humanos del pueblo. Y lamentablemente muchos de ellos quedaron en el camino, como el caso de Arjimiro, como el caso de Fabricio, de Livia Gouverner, de Alberto Lovera, de miles y miles de hombres y mujeres que regaron este pueblo con su sangre. Arjimiro Gabaldón fue reconocido en revolución por sus proezas en tiempos de la Cuarta República, donde por tener pensamientos distintos, militantes de ideas progresistas eran perseguidos y asesinados. Nayib Molina, La Noticia.